Banderola Roja, 1200, segundo evento La partida en cualquier momento, aquí está la salida Morante afuera y también ahí está Rústico buscando pasos Y adentro se mueve Dimeleon Root afuera Zongo Roco, Zongo, Rústico, una cabeza Dimeleon Root, Morante, Zongo Roco, Zongo Lord Maidante, avanza el Corán por el medio Y último queda Kaiká, busca los últimos 800 Ahí está forzando rápidamente afuera Morante adentro está Rústico, tercero Zongo Roco, Zongo y también Corán después Maidante Último Kaiká, la lucha en la punta Morante afuera, un largo de Rústico Corán y Zongo Roco, Zongo por fuera Cuando vienen a la última curva Morante defendiendo el comando Rústico adentro que no se rinde Morante, Rústico afuera va corriendo Lemplar, Zongo Roco, Zongo en los 150 En la punta corre Rústico en el riel Un largo de Morante En el tercer puesto afuera Corán Último 150, Rústico un largo Morante está repitiendo Tercero Corán, Rústico bajo la fusta Morante lo busca por fuera Rústico defiende, Morante afuera Reñido Morante y Rústico Reñidísima la llelada